Ya Y si estás para hablar Como saben que conmigo no podrán Soy el más cabrón Soy el más chino Represento al Estado Y a toda mi nación Tengo potencia para ganar Porque soy original No me voy a chavalito No me voy a arrimpar Para ganar Controlar y sin igual Tengo hombres que no están en lo que vi Porque son testigos De los ronos que he vivido De tierra de cristana Eso es lo que quiero ¡A ver esa palabra! ¡A ver esa palabra de arriba! ¡A ver esa palabra de arriba! ¡A ver esa palabra! ¡Aquí como vivimos! No amamos tomejamos Antón que brifamos ¡Mátalo de abajo! ¡A ver esaー grabada! Como puedes ver A tus originales eso es para que te pasen Pero bien para que Nos dice ¡Vagas a de colores! Nos rodeamos Los árboles ¡Y a la verga le mandamos! No eres unfair Insienda ¡Yo soy el Lomo del Muevelo! Con lo que eres historia Lo siento, reviento ¿Ya te diste cuenta? ¡Yo soy el otro líder! El que sirve del amado ¡ергóloso de Hacer! Me estoy alabanza, lo que no entiendes lo que digo Te metes con mi gente y tu saldo has herido Y al lado del Titanic, te dejaré un nido Y el poder en el juego no por este mal servicio Se escucha que nosotros no jugamos Simplemente llegamos a un futuro de mi campo A todos bien cabrones que no entienden Razones para seguir adelante y poder triunfar Esto no es nuevo, esto no es un juego pandillero Regale, somos incomparables, cantando verdades Nos atuches falles, nos pegamos recio a los perros que no cubren Aquí traigo correas para esos tuches perros Aquí los amargamos como arroba ¡A la tariga! ¡A la tariga! En el capital, en los soldos y batallos ¿Cuál es la diferencia? Mi nave es un asfalto Nadie me ha parado, sigo y sigo controlando Cuando rimo ya no paro, en el distrito y en el estado Y no lo sigo empezando, siempre respaldado ¿Tú sabes por quién? ¡Por lo que es el del barrio! Yo soy Mr. Hobbit, usted lo sabe bien Al que quiso ver abajo Pero lo sobrepasé, y si un tubo son sus letras Y el culo se las clave Tú sabes, ahora quieres controlar Los que vienen del barrio, a los que vienen del barrio Para lo que hicimos, no hay lloveros en el piso Mis comis están contigo, el pueblito sigue vivo De tierra mexicana, la conexión se hizo Poder con nosotros es cometer suicidio Solo de internet, vacan con el hocico Y a la hora de la hora, cuando tomo un político Ya no es lo que nos están viviendo Yo los estoy rompiendo Yo soy el que subo Ey, loco, tú no subes Y con turbina en el culo Como un movie de terror Yo los estrangulo Nunca estás sin esforzarme Ya los paredes culo A quien le pese a quien le pese Seguimos que son los duros ¿O se la están pasando gente? No, 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 no